Gracias por ver el video. Que las condiciones en la infraestructura de nosotros no son las adecuadas ni las funcionales. Entonces cuando se desarrolla este proyecto de ciudad judicial, se nos toma en cuenta además desde el principio, se pregunta en ese tiempo al presidente y a los magistrados qué requeríamos para hacer funcionar esta labor a través de infraestructuras mucho más adecuadas. Y ahora, pues a unos días o semanas de la entrega estamos contentos. El tener infraestructura adecuada, el tener infraestructura funcional nos permite dar un mejor servicio. Y obviamente no solo tener a los funcionarios judiciales en mejores condiciones, evidentemente este es un objetivo, sino dotar a los justiciables de espacios aptos para desarrollar las diligencias. Ya se tienen salas de oralidad, lo cual nos permitirá también transitar de la oralidad civil y familiar, que es un pendiente todavía en el Estado, ya con espacios desarrollados para ello. Nos permite tener espacios dignos para los servidores públicos judiciales, seguros, seguros accesibles. Pasa a Ciudad Judicial, pasará la mayor parte de los distritos judiciales en las materias civil, familiar y mercantil. Las áreas penales se quedan en su lugar, porque recuerden que ellas tienen ciertas características especiales por el manejo de las personas que están internas en los centros de la inserción y todas las partes administrativas. También esto nos permite una comunicación mucho más directa, porque a veces ir de una oficina a otra, tenemos muchos espacios en renta, ningún espacio es funcional. Entonces estamos animados, agradecidos, porque jamás se había tenido un antecedente de atención a un poder tan importante como es el Poder Judicial. Conscientes de que la infraestructura es un elemento, porque aquí lo más importante también es el servicio jurisdiccional, pero evidentemente la infraestructura apoya que este servicio se desarrolle de una mejor manera y esto de los temas contentos no se ve comprometidos, porque tendremos que establecer estrategias de reorganización que permitan que el justiciable reciba justicia de la manera que lo está esperando. En materia de presupuesto, que no está castigado para 2017, el tribunal. Estamos en este momento trabajando en la elaboración del proyecto para 2017, recuerden que tenemos este mes como tiempo legal para presentarlo. Te quiero comentar que estamos muy conscientes de la situación nacional e internacional, porque bueno, la escala no es un mundo aparte. Estamos conscientes de ello y en ese sentido, desde la presidencia y la tesorería presentaremos un presupuesto muy austero. Y austero no significa no suficiente, suficiente para operar, pero austero, porque tenemos que ser congruentes con estas políticas nacionales e internacionales, porque de no serlo pondríamos en riesgo la propia actividad del Poder Judicial y evidentemente con el compromiso de un manejo totalmente adecuado. Es uno de los reclamos mayores de la ciudadanía, que los recursos públicos se utilicen en lo que debe ser. El Poder Judicial tiene muchas necesidades, muchas. Afortunadamente todas las que tienen dicha estructura van a ser cubiertas con este magro proyecto y entonces estaremos atentos para utilizar los recursos como debe ser. Yo destaco mucho porque no tenía precedentes, que el año pasado culminamos el año sin tocar un peso del Fondo Auxiliar, que era lo que no tenía precedentes en el Poder Judicial. Y evidentemente haberlo hecho así el año pasado nos compromete que este año se entreguen muchas cuentas todavía. ¿Transparencia? Toda la transparencia que requiere, porque otra vez los recursos públicos deben utilizarse y rendirse cuentas públicas de ellos. Entonces estamos cumpliendo eso. Recientemente fue aprobada nuestra cuenta pública ya en 2015. Y bueno, estamos muy contentos porque la aprobación puede ser en los términos que debería ser. ¿Felicidades? Muchas gracias. Es de los pocos organismos que puede factarse entonces de este tema. Hay algunos que están pasando algunas dificultades. La agenda de trabajo que ya va a terminar este año, ya estamos en víspera de terminar este año, 2016. ¿Tu agenda sigue activa? ¿Viajes, representación, conferencias? Quiero compartirte que en mi administración trabajamos bajo un eje de planeación estratégica. Independiente del presupuesto que está, los programas que están establecidos en los presupuestos, los programas operativos y demás. Reconocimos que existen otras materias que son herramientas de utilidad en la administración de justicia, como es la planeación estratégica. Tenemos un plan de trabajo muy puntual donde se miden actividades específicas, líneas de acción específicas. Y lo que significa que hasta el último día del año, AVI, estaremos trabajando desde la presidencia provincial para cumplir al 100% estas acciones. Estamos sobre el 66% en un corte que hicimos a agosto. Entonces, bueno, vamos bien con algunos temas muy avanzados, otros pendientes. Hay grandes transformaciones en el Poder Judicial, no solo en otras caras, sino en el nivel nacional. Por el inicio de la oralidad en otras materias, la implementación del sistema penal acusatorio, los mecanismos alternos de solución de controversias, nuevas maneras de solucionar, temas que tienen que ver con el manejo mayor de transparencia en algunos rubros, temas que tienen que ver con rendimientos mucho más estrictos en el plan de la fiscalización, el uso de las tecnologías, ahora el amparo, el amparo que ya se manejará vía tecnológica. Te queremos subir nuestros índices en el manejo de la cobertura mercantil para subir a Tlaxcala, también en el nivel que tenemos catalogado. Por cierto, esta semana nos damos resultados de la reciente evaluación. Como escucharás, muchos temas. Todos ellos están debidamente planeados para desarrollarse. Ya no trabajamos a lo que se nos vaya a ocurriendo, no puede ser en este momento así. Y realmente, por la pregunta que haces, para mí es muy importante la oferta de mis representaciones, que es la titularidad de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de todas las jubicaturas locales del país. Tlaxcala nunca había tenido una representación. Entonces, es algo que a mí me llena de alegría, porque es un logro del Estado, del Poder Judicial del Estado, y esto me permite tener coordinación en todas las jubicaturas de los Estados para trabajar en el tema de Derechos Humanos. Igual hay gente contenta, porque en este momento no hay ninguna jubicatura local que no esté trabajando en el tema. Contenta porque vamos midiéndonos. Recientemente trabajamos con mujeres para leer el informe CEDAO, de la supervisión que nos hace a nivel internacional. Tenemos una reunión con todas las unidades de igualdad en el mes de octubre. Y bueno, mucha, mucha actividad en el tema. En México, en el país, nuestra realidad lo amerita. Y realmente es una distinción poder desarrollar este liderazgo en el tema, insisto, cuando no había precedentes. Retos muchísimos. Pero bueno, pues también hasta el último día del año estaremos trabajando en esa dinámica. Muchísimas gracias por este espacio. Y pues estamos a la hora de... Muchas gracias. Tengas algo que informarnos. El resultado que ya viene la próxima semana de esta evaluación que comentas. Pues esperamos que nos compartas esta noticia. Y bueno, pues algo que llegues a comentarle a Política Arquitectónica. Muchas gracias. Pues agradecerles la asistencia. Reconocer el trabajo que está desarrollando este medio de comunicación. Difundiendo temas muy importantes para las y los tlaxcaltecas. Felicitarlos. Desearles que tengan mucho éxito. Y por supuesto, afirmar que en el Poder Judicial del Estado Tlaxcala creemos y confiamos en que los comunicadores del Estado son nuestros aliados. Porque ustedes nos permiten tener este vínculo con la sociedad. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. 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 Gracias.